Muy bien, estamos entonces con nuestro siguiente invitado, Enrique Uribe. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido a Ciencias de Deportes. Aquí está Andresito Novelo. Oye, tenemos entonces un torneo interesante de golf, pero aparte es a beneficio de la Cruz Roja, entonces. Correcto. Platícanos, Enrique. Claro, sí, miren, últimamente hemos tratado, junto con la Cruz Roja, de encontrar maneras más innovadoras en recaudar fondos, ¿no? Obviamente siempre sabemos que la colecta anual es un gran evento, pero justo junto con el presidente de la Cruz Roja y de la Delegación de Mérida, Mario Molina, pues estamos incursando en estas nuevas formas, ¿no? Y la idea es hacer un torneo en el Club de Golf La Ceiba el próximo sábado 15 de junio. Ok. El cual va a ser en beneficio para aportar a los equipos y al mantenimiento de los equipos que tiene la Cruz Roja de la Delegación de Mérida, ¿no? Ok. Nunca va a ser suficiente lo que se consigue, porque siempre hay necesidades. Correcto. Y eso la gente creo yo que lo tiene que entender. Es correcto. Y qué mejor que hacer, eventos deportivos. ¿Y cómo va a ser la logística del torneo? Sí, mira, estamos ahorita esperando una convocatoria de alrededor de 120 jugadores. Oh, ok. Hoy en día te puedo decir que ya tenemos a más de 70 inscritos. Ok. De los cuales son equipos de cuatro personas, con una modalidad abogó, que se va a llevar a cabo el sábado 15 de junio. Ok. ¿De dónde se lleva, no? ¿O solo femenil? Puede ser mixto, puede ser varonil, puede ser solo femenil. Ok. De ambos, ¿no? Correcto. Y la gente que está interesada, Enrique, ¿cómo puede de repente agarrar informes? Directamente con nuestros aliados de la Cruz Roja. Ok. Pueden contactarse al número 9993-51268. Ahí tenemos imágenes precisamente del cartel, en donde, bueno, pues está invitando a la gente, ahí está el lugar, es el nombre del torneo, las fechas, las horas y obviamente, pues, que es a beneficio de la Cruz Roja. ¿Es solo un día del torneo? Es solo un día del torneo. Estamos dando más de 100 mil pesos en premios. Hay un precio de 40 mil pesos en efectivo al equipo que gane el primer lugar. Y la idea, esta es la primera edición del torneo, la idea es hacerlo año con año, para impulsar la recaudación de la Cruz Roja, ¿no? La gente tiene que inscribirse, dar un donativo. La gente tiene que inscribirse en equipos de cuatro, hay un donativo por persona de 3 mil 500 pesos, vamos a estar incluyendo un kit de bienvenida que va a traer camisa, bolas de gol, mochila, termo, en fin, van a haber varias sorpresas allá el día del evento, ¿no? Y esto se suma a una serie de actividades que la Cruz Roja hace para poder recaudar, hay carreras, ¿no? Hay, la colecta es la clásica, pero hay una serie de eventos también que, pues, obviamente, están hechos para motivar al ayuda de la Cruz Roja. Lo del golf es innovador, ¿no? No, totalmente, totalmente, y justo estamos ahorita tratando de promover, como les comentaba, distintas formas de recaudar fondos para la Cruz Roja, que hoy más que en día nos necesita. Claro. Entonces, sí, la idea es estar haciendo este tipo de eventos. Hoy por hoy es un torneo de golf, pero se van a estar encontrando formas más innovadoras de recaudar fondos. ¿Y cómo se crea esta idea? Pues, digo, ahora sí que en colaboración con el equipo de la Cruz Roja y el Consejo de Administración de la CEIBA, pues, digo, se dio la oportunidad de que nos apoyaran con las instalaciones para poder llevar a cabo el torneo, ¿no? Y la idea es que si se le va bien, pues, a seguirle, ¿no? No, correcto, a crecerlo, a crecerlo. Tenemos equipos de otros lados de la península. Hoy por hoy la mayoría son yucatecos, pero la idea es hacerlo lo más grande posible, ¿no? Ok, y yo creo que eso va a ser muy importante, ¿no? Yo creo que mucha gente va a venir de fuera, es un excelente campo de golf, uno de los mejores, yo creo que, del país, la CEIBA, y la infraestructura ahí está, como para disfrutar del evento, ¿no? Correcto. O sea, disfrutar del evento y saber, además, que estás ayudando. ¡Qué maravilla, ¿no? Es correcto, es correcto. Entonces, tiene la doble función. Así es. La doble función. Oye, Enrique, pues, no sé si nos puedes recordar otra vez, para que la gente, entonces, se vaya con la información, hora, pues, lugar, detalles del evento, por favor. Claro que sí. El evento es el sábado 15 de junio, va a empezar a las 7.30 de la mañana y se pueden inscribir al número 9993-5120-68. Las inscripciones cierran este próximo jueves, jueves 13. Perfecto, una semana más, entonces. Una semanita más. Enrique, pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar aquí en Ciencias Deportes, va a ser un éxito, ojalá la gente ayude a la Cruz Roja y se divierta, obviamente, jugando el golf. Y nos acompañas a despedir el programa, de hecho. Correcto. Nos vemos, doctor. Nos vemos al rato.